La presencia del medio en mi despacho, valoro muchísimo la presencia de ustedes y más fundamentalmente de poder llegar a través de ustedes a la audiencia para hacer un análisis del periodo en el cual hoy me encuentro como máximo responsable de la unidad regional quinta. Ahora, apenas lo charlábamos fuera de cámara, apenas ingresé con la designación de jefe de unidad regional dije que iba a hacer un análisis y iba a hacer una evaluación de cómo estaba no solamente la unidad regional en general, en la parte de delitos, de conflictos sino también hacer un análisis de lo que es la parte interna de la fuerza y prometí hacer un relevamiento, un relevamiento en cada una de las distintas dependencias que componen el organigrama estructural de la fuerza y bueno, una vez hecho ese análisis lo fundamental fue tratar de tener la mayor cantidad de recursos logísticos y humanos fundamentalmente trabajando en beneficio de la sociedad y para mantener un control sobre la seguridad en la vida pública y creo que hemos ido logrando algunos objetivos de hecho hay algunas estadísticas que reflejan el accionar permanente el accionar diario del personal policial el cual lo hace con mucho sacrificio, con mucha voluntad con mucha profesionalización al decir que en el transcurso de estos dos meses hemos recuperado alrededor de 18 armas de fuego lo que es un índice altamente positivo para la labor policial sí, un llamado de atención para ver qué es, cómo es el mercado de este tipo de elementos que están dando vuelta aquí por la ciudad de Rafaela hemos hecho una reestructuración interna hemos detectado algunas cuestiones de recursos disponibles en algunas oficinas y eso bueno, también lo volcamos al servicio de la comunidad para mantener una presencia policial mucho más efectiva y bueno, recalcar al trabajador policial que necesitamos una policía dinámica una policía proactiva que estemos un pasito antes del delito de ver cuál es el momento previo de que se pueda estar cometiendo alguna situación delictual y hemos ido avanzando en algunas cuestiones y creo que el reflejo de cómo estamos viviendo en la ciudad de Rafaela que falta muchísimo pero es un poquito alentado no nos caracterizamos, por ejemplo, en nuestros medios en repartir elogios pero sí notamos que hay un trabajo distinto, una prevención muy fuerte y por lo menos que se ha mermado la cantidad de robos por lo menos en viviendas algo que preocupaba a la ciudad y bueno, usted mismo lo ha dicho en otros medios quizás lo que más le preocupe y que están abocados fuertemente es al robo de motos y los arrebatos Sí, estadísticamente estamos hablando de que hoy el delito que más se comete es el robo de motos el arrebato, el arrebato callejero algunos ingresos en domicilios pero aquí también hay que hacer hincapié en la labor que está haciendo personal de la policía de investigaciones y conjuntamente con una fiscalía que trabaja en forma mancomunada con la fuerza policial nosotros somos auxiliares de ellos yo creo que están trabajando a destajo con los recursos también que ellos no son muchos pero sí trabajan con mucho profesionalismo y en esto queremos hacer saber también a la población que también es necesario la participación del ciudadano en algunas cuestiones puntuales como un llamado previo un aviso al sistema de emergencias eso también trae aparejado que la seguridad es un compromiso y lo hacemos entre todos y le puedo asegurar como dije oportunamente en algunas reuniones que estos llamados siempre han sido alentados por el vecino para determinar o tratar de evitar una conducta delictual y en muchos casos hemos obtenido resultados altamente positivos Hablaba de prevención en este último tiempo también vemos muchas ocasiones en las que se realizan allanamientos algunas personas que se llevan para averiguación de antecedentes Bueno, es el mecanismo que implementado en esta nueva gestión como dije anteriormente de tener una policía totalmente dinámica que sea efectiva a la hora de ejercer la prevención y no solamente de solamente presencia sino ser una presencia proactiva que tengamos la capacidad de determinar cuándo se puede estar por llegar a cometer un delito y eso eso trae aparejado también que los recursos que hoy tenemos estén destinados para lograr el objetivo que de acuerdo a los lineamientos que me atrasó a mí el Ministro de Seguridad y el Jefe de Policía tener una policía eficaz proactiva dinámica y que sea en beneficio de la sociedad Sabemos que no es cuestión suya bueno decir no me alcanzan los recursos tengo pocos autos es decir con los que tiene tiene que salir a hacer prevención quizá la pregunta sea a raíz de esto teniendo en cuenta el poco personal que tiene la poca cantidad de vehículos que tiene ¿se puede sostener en el tiempo? estamos haciendo los esfuerzos máximos hoy los recursos que cuentan la unidad regional son suficientes para brindar seguridad ahora bien si me preguntan como Jefe de Unidad Regional si sería bueno contar con mayor capacidad de efectivos policiales o con mayor capacidad de recursos logísticos y obviamente que le diría que sí pero hoy son los suficientes como para poder brindar esta seguridad que tantos anhelan los rafaelinos fundamentalmente quiero hacer saber que el egreso de 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 posibles policías no es que se dé de un día para otro es decir se da a través de un mecanismo de concursos después tienen que hacer los el curso el curso de 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 y bueno todo tiene tiene un tiempo de de demora para para poder contar con con mayores policías obviamente Jefe por último teniendo en cuenta que se cumplen dos meses se siente cómodo en la ciudad bueno me siento muy cómodo de hecho la misma sociedad rafaelina en cada lugar en cada acto que voy en cada espacio que integro este me hacen sentir muy cómodo muy bien y creo que hasta mi familia también se siente muy cómodo acá de hecho prácticamente se me vienen todos los fines de semana a compartir en esta hermosa ciudad de rafael de rafaelina